hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de chivas dale like a este vídeo si apoyas al equipo de guadalajara llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de chivas versus monterrey bordada 10 de 17 de la liga mx 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador comenzará a las 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil comenzará a las 12 de la noche en españa 3 am ya del día siguiente mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de chivas versus monterrey ok amigos noticias lo pasarán por la señal de amazon prime fubo tv chivas tv o tv azteca deportes si quieren ver este partido de chivas versus monterrey totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy sábado 28 de septiembre de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2024 la verdad que este partido va a estar muy apretado para el equipo de chivas bueno amigo noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo